¡Nasale! Tengo... ¿Ya están listos? ¡Que comience el combate! El mejor que te rindo hace. Prepárate, porque tú perderás. ¡No se atúa eso! ¡No! 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 ¡Estará a mí! ¡Voy a acabar contigo! ¡Ya hasta aquí llegaste! ¡Ya hasta aquí llegaste! ¡Ya hasta aquí llegaste! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Desnúmero de mí que puede ser un dión de la destrucción! ¡Suscríbete! 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 ¡A-ME-TR-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! ¡Es el ganador! Tu fuerza se ha hecho débil e ignotil